Bueno, vemos con claridad como hay una cierta desesperación y por otra parte también una colaboración de los vecinos ante esta contingencia. 500 llamadas diarias es un número por demás de importante para una línea telefónica. Ahora, transitar nuestra ciudad en distintos horarios también nos hace dar cuenta de que hay una ciudad de día y una ciudad de tarde, como si el coronavirus, por ejemplo, no pudiese contagiarse durante la mañana, que es en el horario en el que vemos una actividad impresionante, o una actividad normal, podríamos decir, con gente transitando las calles, haciendo trámites y todo sin ningún tipo de cuidado. Por la tarde la actividad se resiente un poco, pero para analizar esta cuestión ambivalente de nuestro comportamiento frente a la pandemia y lo que nos están pidiendo que hagamos, hemos invitado a Nancy Rossi, que es psicóloga, amiga de la casa además. ¿Cómo estás, Nancy? ¿Cómo andas, Martín? Mucho gusto. Gracias por la invitación. ¿Cuál es el problema? ¿No estamos tomando dimensión de la gravedad de la situación? Bueno, yo creo, digamos, que son varios factores, ¿no? Me parece que recién vamos cayendo en la cuenta, lenta y paulatinamente, de que estamos frente a una pandemia. Yo le decía a mis hijos que en mis 49 años no recuerdo una situación similar, ni siquiera con la gripe A o con la gripe aviar, porque parecía como que el mundo todavía quedaba un poquito lejos, ¿no? Que había algunas cosas que podían no afectarnos. Me parece que recién ahora se está tomando dimensión. Por ejemplo, a mí misma me ocurre, que yo le comentaba con mi marido, que es impresionante el cambio en la cabeza, en la mirada, que nos va ocurriendo diariamente. Día a día vamos cambiando y vamos dándonos cuenta de la gravedad de la situación, más que de la gravedad, porque creo que todavía Argentina no tiene, digamos, una situación terrible, grave, de lo importante que es esta herramienta de la prevención como un poder nuestro, como un poder ciudadano para protegernos nosotros y proteger a los demás. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, en un caso puntual, la cuestión del cierre de los colegios. Hubo una presión importantísima, gran parte de la sociedad, el 80% de la sociedad, pedíamos que se cerraran los colegios para proteger a los niños y evitar los contagios. Fue un fin de semana de locos esperando esa resolución por parte del gobierno, pero después veíamos en las tardes de esta semana que los papás iban a los parques, iban al andino, al centro cívico a tomar mate y a sacar a los chicos a pasear, como si en esa situación no hubiese un riesgo para ellos. Claro, o sea, por ahí porque también en primera medida se hablaba de el hacinamiento de mucha cantidad de gente como algo riesgoso y a lo mejor la gente ha dicho, bueno, me voy a la plaza, no estoy tan cerca uno de otro y está todo bien, ¿no? Esto que te digo, bueno, yo he notado, he observado posturas diversas, verdaderamente, ¿no? Yo hoy particularmente tuve que ir al centro a hacer un trámite bancario me pareció muy bien la atención del banco porque iban haciendo entrar de a poco a la gente, había una atención mesurada y de alguna manera coherente con todas estas normas, o sea, ocupándose de la situación, para mi punto de vista, de una manera correcta. Mi nuera tuvo que ir a ayer a hacer un trámite que era personal también al banco. En un momento, bueno, no sabía cómo hacerlo, entonces tocó a la chica que suele estar ahí para asistir. Para asistir, a borrar las dudas. Bueno, le hizo así la espalda y la chica entró en pánico y le dijo, no me toques, no me toques. Bueno, fue una reacción así como muy desmedida. En un momento mi nuera hizo esto en el codo y la gente empezó a vociferar. ¿Y qué hace acá? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se quedó en su casa? O sea, ya faltó que la lincharan. O sea, entonces, bueno, uno ve esta cuestión. Por un lado, gente que se mueve como con cierta normalidad, no pasa nada, llevo a los chicos a la plaza, al parque. Hoy yo veía madres con sus hijos paseando, con todo el aspecto de estar paseando. Mucha gente adulta, adultos mayores, mayores de 60 años, mucha gente en las calles, como vos decís, por ahí más a la mañana que a la tarde. Entonces, por ahí el punto es que es lo que vos me preguntabas hoy por teléfono. Bueno, ¿qué nos pasa? ¿Qué se nos está pasando por la cabeza? ¿Cuáles son las posturas? En primera medida te puedo decir que el temor, esto de tener miedo, o una cierta dosis de ansiedad está bueno, porque de alguna manera es lo que nos hace ponernos en cautela. Estamos ante una emergencia y, bueno, nos defendemos de esa emergencia, tomamos alguna precaución. Entonces, tener una dosis de temor de la situación está bien. Si no, somos unos temerarios, unos locos que andamos por ahí. Un mecanismo de autocontrol. Claro, exactamente. El temor nos previene, nos hace tomar algunas medidas preventivas. Por el otro lado y en el otro extremo tendríamos la histeria colectiva o el ataque de pánico, esta situación que lleva al desborde y que no actúa, o sea, no suma para nada en la cuestión preventiva, sino que al contrario, me parece que obstaculiza más las situaciones y nos hace ver siempre en el otro un enemigo, cuando lo que tenemos que ver en el otro es una persona de la que nos tenemos que cuidar preventivamente y a quien tenemos que cuidar también. La cuestión es que si tuviésemos una cuota razonable de temor sin entrar en el pánico, no serían necesarias medidas drásticas como las que evalúa el gobierno, ¿no? Bueno, exactamente. De cerrar, blindar el país. Absolutamente. Pero vos sabés que con la gente que, bueno, yo he ido hablando, dicen, bueno, y así somos los argentinos, mira vos, nosotros. Yo estoy hablando con mi hijo, mi hijo está en Andorra. Andorra es un principado que está entre medio de España y Francia. Están en cuarentena obligatoria ellos ya. Y mi hijo me decía, mira, mamá, ¿podés creer que vosotros estamos en casa? Si salís a la calle la policía te para y te pregunta para qué saliste, qué vas a hacer. Tampoco hace muchos días, ¿eh? Hace bastante poco. Pero dice, aún así hay gente que sale y anda dando vuelta. Y estoy hablando de Europa. O sea, de hecho, esta situación en España y en Francia llegó a donde llegó porque la gente no se tomó en serio las medidas preventivas. Entonces, verdaderamente por ahí duele decirlo, pero en algún aspecto somos hijos del rigor. Parece ser que necesitamos una normativa, una bajada a nivel institucional, a nivel gubernamental para decir, no nos tenemos que mover de nuestra casa. Y si así tiene que ser, que sea. Porque verdaderamente podemos llegar a prevenir una situación como la que está viviendo Italia, que es caótica. Bueno, el mundo nos está avisando desde hace tiempo, ¿no? Desde enero en que comenzamos a conocer esas noticias de la lejana China que hablaban de un virus que empezaba a pasar fronteras y todos lo fueron subestimando. Lo subestimaron el resto de los países de Asia, lo subestimaron los países de Europa. Y ahora Sudamérica parece haber recalculado en sus definiciones, pero los ciudadanos no lo hacemos así, ¿no? No vemos esa advertencia. Sí, lo paradójico es que, en el caso del gobierno nacional, como supremo por encima de los gobiernos provinciales y municipales, si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron, mucha gente estaría diciendo, qué barbaridad, no toman medidas, no hacen nada. Cuando se toman medidas, la gente tiene una actuación muy reactiva, ¿no? No sé si vos viste, deben haber pasado también ustedes en el avión que traía repatriado el modo, el insulto y todo, porque les hacían llenar el formulario. O esto que pasó en este country donde un hombre le pegó al guardia que le decía, usted no puede salir porque ha venido de viaje, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la actitud es tener cuidado, ¿sí? Una cierta dosis de ansiedad nos va a ocurrir, querramos o no querramos, porque tenemos que estar alertas, vamos a estar alertas, así debemos estar, sin llegar justamente a las reacciones histéricas, ¿no? Donde estamos todos peleando en contra de todos, al contrario. Me parece que justamente es entre todos que podemos nosotros atacar de raíz esta problemática tan severa. Sí, bueno, y párrafo aparte y quedará para otro análisis, pero es la postura de aquellos que no entendieron nada y que en plan de vacaciones están ahora esperando que les abran las puertas de los municipios turísticos. No, no, eso verdaderamente es terrible, es una falta de respeto absoluta para uno mismo, pero bueno, si se quieren faltar el respeto ellos mismos, allá ellos, pero para con los otros, tenemos que comprender. Y brevemente un consejito, un paciente me decía, ¿cómo hago para pasar estos días metido en mi casa sin arrancarnos los pelos entre todos, la familia? Bueno, también leyendo por ahí blogs de algunos psicólogos conocidos y todo, por ahí la sugerencia es aprovechar este tiempo, capitalizarlo, hacer la limpieza del cuartito del desastre que todos tenemos, ponernos a ordenar papeles, hacer, bueno, juegos en familia, situaciones de aprendizaje que pueden ser virtuales, intentar capitalizar este tiempo y lo que sí creo que todos estamos esperando, que recién lo escuchaba, son algunas medidas como para que los cuentapropistas tengan algunas exenciones o algunos plazos para poder cumplir con sus obligaciones tributarias y económicas. Y la preocupación por lo que viene también es dramático. Sí, sí, es terrible, es muy mal momento, nos viene a agarrar esto, afortunadamente volvimos a tener un Ministerio de Salud, porque si no, no sé qué sería de nosotros, ¿no? Para verlo, contrafáctico, ¿no? Gracias Nancy. Bueno, gracias a ustedes. Seguimos, hay más noticias.